La Casa del Río Puesto que usted quiere a Dolly y Dolly le quiere a usted, tras una conversación madre e hija muy interesante para las dos, doy mi consentimiento para que viva en su compañía por sus días. Punto. Cuando usted lea esta carta, Nelly y yo estaremos camino de Madrid, donde usted también tiene su casa. Nelly y yo esperamos que ustedes nos visiten con la mayor frecuencia. Con la sincera amistad de su hija Lucrecia y muchos besos de su nieta Nelly. Y punto final. Si te dieran a escoger entre el honor y el amor, ¿qué harías? Mire, si de eso que llamamos el honor pudiera hacerse una cosa material, sería muy bueno para abonar la tierra, estiércol, para criar la lechuga y el tomate. Eso es el honor en mi humilde opinión. Una buena mierda. Dolly, ¿por qué quieres estar conmigo? No. Tu sitio está con tu madre y tu hermana. Ellas cuidarán de ti mucho mejor que yo. ¿Y quién va a cuidar de ti, abuelo? ¿Pero qué importa eso? ¿Qué tiene que ver ahora? No sé por qué me gusta estar contigo, pero me gusta. También me gustaba estar con papá. Pues, vamos a volar. Eh, eh, señor conde. Que queda en mi asunto. No lo recuerda. El empujoncito, tenemos un pacto. Arrodíllate. Sí, señor. Tío Coronado, gran filósofo, yo te nombro mi amigo. ¿Aceptas? Claro que acepto. Pues juro que desde ahora ya somos amigos. Atiende. Nuestra amistad nos obliga a un nuevo trato. El de esperar a morir de viejos. Porque ahora tenemos que cuidar de nuestra nieta. ¿Nuestra nieta? Sí, hombre, sí. Es tan tuya como mía. No hagas preguntas estúpidas y vámonos. Vamos. Vamos. No. 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 Gracias por ver el video.